La moneda La moneda La moneda Aunque se parezca A quien me hizo llorar Ella es otra moneda Más linda y más buena No la puedo olvidar Todos me dicen al verla Esa es la moneda Esa que dices que un día te hizo llorar La que tuviste en tus manos y la hiciste una reina Mira no vale la pena su vida no da Ella que tiene dos caras y a todos engaña Lleva debajo del sello toda su maldad Ella no tiene sentido, es fría y sin alma Esa sonrisa tan falsa es un antifaz Ella no es esa moneda Aunque se parezca a quien me hizo llorar Ella es otra moneda Más linda y más buena Más linda y más buena No la puedo olvidar Moneda 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 No dejarás de ser Moneda 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 Moneda